camaradas ya volví a regresar que fueron que fueron que fue que fui a la tienda a traer esta herramienta la primera que había rentado me estoy imaginando que ahora está si podría entrar ya que con la herramienta que traje está reempujé la cerámica para abajo entonces al principio no quería entrar esa porque estaba la esa la la cerámica y pero como ahorita ya sé que ya se fue para abajo porque se escuchó que si se fue para abajo pueda que ahora está si entre un pedazo para adentro y puede entrar aquí en el casquillo era un pedazo aquí a que agarre un pedazo de rosca machine pueda como ya está roto aquí pueda que ahora sí lo vaya reembojando para abajo como si nada y pueda hacer ese jaleo así que voy a meter ahora este este es para saber si esto es para hacer la rosca la para abajo iré o meter nada más este y le voy dando con este para esto recuerden que tenemos una herramienta especial este ya sería para meter lo que es el tornillo lo que es este así que en este caso pues nos lo vamos a rifar aquí con la herramienta mantén ahí mantengo la herramienta creo que está aquí arriba el choque especial vamos a ver el de aquí aquí está ok entonces ahora le voy a meter esta quiera dándole vueltas para ver si podemos hacer la rosca y le voy a poner un poco de grasa aquí para estar haciéndolo allá al jaleo que así que en este caso vamos a entrarle que hay molido ya ojalá que ahora si esto ya puede entrar machine para adentro ojalá que si se arme la machaca me las ando ingeniando ya que si no esta misma herramienta me la voy a llevar a la tienda para para subir la numeración de esta un poquito otro número más arriba que este ok o ya sea del otro que trabaja al revés ok tendría que llevármelos a la tienda aquí hay unas tiendas que acaban de abrir donde ellos te hacen lo que tú quieras o que a la medida que tú quieras o sea tú puedes mandarlo a hacer me tienes esto tú lo puedes mandar a hacer y ellos te hacen todo lo que tú pidas hay una tienda especial que que acaba de llegar aquí a la finiquera así que en este caso pues vamos a a meter lo que es esto así como para dentro así que le voy a meter este grasa por si acaso viene con rebaba ok ojalá que se meta primero voy a meter este ahí este tiene una posición ahí para que se vaya derechito ahí está ya se metió métete ahí está muy bien ahora ahí mismo le voy a ir empujando este pásame la extensión de 3 así que lo vamos a elevar con una extensión para y le dando despacito ok ahí así que vamos a ver si se presta creo que sí se siente que va agarrando nomás están que vaya haciendo rosca que creo que sí hay ya agarro la primera creo ahora sí creo que sí va haciendo rosca ahora sí va rebanando se siente que si va rebanando le va haciendo la rosca ah ya llegó a un final irá ya no da más así que la voy a regresar ahora aquí viene 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 se viene poniéndome de regla pero aquí viene aquí viene ahí está ok ah ah vean aquí se metió un pedazo de lo que es de la rebaba hijo de su mecha iren si le hizo una buena rebaba de la sila y su buena rosca iren aquí serén ok no que no hay ahí ahí ahora sí vamos a limpiar y corta la volver a emparejar la bola era meter para emparejar bien la rosca muy bien en este caso creo que sí se va a armar ojalá que sí o está en que cuando yo venga ahora jalando el torno cuando le meta el tornillo a la rosca y ya venga jalando el tornillo está en que pues no se vaya a entrar o que no se vaya a arrancar la rosca del tornillo me entienden porque se puede venir la pura rosca se puede venir la pura rosca de así que se arranque la rosca verdad que se venga el tornillo y la rosca se quede allá o sea que se hace que se quede todas las cuerditas puede pasar eso eso pasa si al menos que esté bien durísimo lo que es el el casco que estamos queriendo sacar si de a tiro está tan durísimo que de a tiro de tiro que se está pasando se está pasando entonces pues pueda que pueda pasar eso pero hagamos chinguit changuitos y esperemos que no que hay ahí le voy a meter otra vez está ahí va para adentro irá hay papel vamos a ver vamos a formar otra vez bien la rosca pero lo que sí me ayudó ahora con este es porque el empujar empujar la cerámica al principio con el otro que eso me ayudó que si no ahí está ya llegó un tope la volvemos a sacar si ya la rosa ya está más más acomodada ok ahí está vamos a sacar lo completo aquí lo traemos irá a decir a cómo se acomodó unos pedazos de de que le hizo la rosca pero machín así que en este caso vamos a limpiar otra vez este creo que todavía hay poquita rebaba se la vamos a hacer bien 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 para no tener fallas ok prefiero hacerle otra vez a que se me vaya a querer despegar ya que si no pues he mirado otros vídeos donde lo hacen y lo sacan como si nada me entienden bien peladita ha estado mirando ahí cómo es que lo hacen no manches bien peladita pero este de a tiro nunca habían quitado las bujillas o sea nunca nunca no 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 parece que a este si le sacaron provecho ahí está no pues ahora si hasta este se mete solo irá con la mano irá irá solito se va metiendo irá con la mano irá ya va llegando ahí va ir solito eso significa que está buena la cuerda ya vamos a darle un poquito más vamos a ver ahí está ya llegó ha de ver unos de esos casos pues que no está tan tanto 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 muy exagerados verdad que si se si se arma la machaca muy bien ahora vamos a sacar otra vez este vamos a ver si ya salió más limpiecito ya se acomodó ahora sí ahí estás peinado para atrás ay 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 esperemos que ahora sí se meta la cuerda como si nada y me pueda extraer lo que es el vasito aquel ahí estás muy bien me voy a tener que ordenar estas también este paquete este que estamos aquí vale 145 dólares en la tienda de Orale pero en la página vale como 35 dólares o sea 20 hay unos de 20 dólares o sea no necesitas irlo aquí nomás porque lo rentas verdad y pues aquí en la tienda pues sale más caro pero yo lo miré este paquete en Amazon también y pues opté por agarrar el del el otro el que había usado el camarada el que tiene la cuerda este se le hace la cuerda y ya le mete el tornillo pásame la caja para acá para y para en la sombra sí échame la caja ok tenemos esto aquí me van a poner la sombra muy bien en este caso vamos a meter este ya este es el que se va a meter ahí veo un poco medio macheteado aquí era esta cuerda de aquí no la veo muy buena buena así que digamos que barbaridad ojalá que sí se logre meter ok va a ser este y a este vamos a meter esto a quesira ok esto se mete a quesira ok así como lo estás viendo vamos a meter este para adentro aquí era ahí está era ya se metió ahí en esa posición ahora este pues le podemos meter poquita grasa para que tampoco se vaya a meter en seco verdad no quiero que esté en seco ahí prefiero que se vaya metiendo yo creo que esto lo hubieran metido mal y por eso se les entra un rosco bueno pásame el once dado 11 con 3 8 oh se quebró métele échale pues también no lo andan agarrando a los salvajes ahí se mira como lo están agarrando a ver pásame el otro porque aquel está medio dormido todavía a ver esta es cuerda normal esta es cuerda normal que le vamos a dar vueltas lo normal 3 8 ponme el dame el el once creo que es el once o el diez entre esos dos muy bien en este caso ya le voy a ir dando vueltas ahí para ver si se mete ojalá que si se meta ya encima aquí tenemos la tuerca y la guacha la que va a hacer que lo venga jalando ok así que o este es el diez yo te había dado todo ahí ok es este ahí está bien muy bien en este caso vamos a meter esta extensión y ahí le vamos a ir dando vueltas despacito que se vaya para adentro a ver voy a bajar la tapa un poquito ajá con la cabeza con la cabeza ahí está creo que ya agarró ahí está ayayay sale ahí está muy bien ya la agarró machín ahí ojalá que no se vaya a reventar esa rosca porque entonces sí vamos a bailar con la más fea ok esperemos que salga como me estoy imaginando ok ahora voy a meter esta ok y vamos a meter la tuerca esta aquí esta lleva una posición creo o si aquí era así vamos a ver que medida es este si este también es el 24 si también es el 24 muy bien así que metemos primero la de abajo vamos a ver si esta es cuerda normal si esta es cuerda normal creo vamos a ver si a esta le vas a dar vuelta lo normal ok normal así como si estuvieras apretando ok ahora aquí voy a ver si se puede ir aplajando ahí despacito que le metiera aquí para ir viendo que no se va a menear pásame el marcador otra vez voy a utilizar esta aquí como pasale palanca nada más que en este creo no alcanza a agarrar bien voy a ver ahí pero voy a marcar otra vez el S para cuando le esté dando vueltas y luego quítalo para ver que no vaya caminando ok si camina ese ya es que está dando vueltas pero no quiero que camine muy bien ahora le voy a meter el puro 24 creo que esto me retayudo veo que ahora si esto lo lo laqueo mejor que el otro ok vamos a darle vueltas ahí despacito vamos a ver que lo saque que lo saque no se vaya a venir la roscas le metí lo que más se pudo así que pues ya que si no pues vamos a bailar con la más fea ok muy bien perfecto vamos a ver si viene caminando no oiren ahí está no se ha movido perfecto que salga 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 porque si no el cliente va a terminar pagando 3500 queremos que salga más barato que le salga barato aquí venimos eso queremos que no gaste el cliente que no gaste que no gaste que no gaste que no gaste muy bien que salga Sánchez que salga Sánchez despacito con paciencia y saliva el elefante se echó a la hormiga muy bien ahí viene que salga que salga que no se haya barrido que no 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 brujoles no carne o pizza pero brujoles no ah no atásquese muy bien muy bien creo que se está poniendo blandito 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 ojalá que diga salido se está poniendo blandito ojalá que sí ojalá que sí antes que salga que salga si ya aquí viene vamos a ver híjole que salga que salga que salga que salga venido que salga venido y métansela al envidioso y si dio vuelta se estira si caminó se dio una vuelta a ver que salga venido chéquense nada más compas y aquí está la que reventó la cerámica reventó el dientito de aquí y de aquí lo bueno que no quedó nada allá adentro compas y nada quedó allá adentro ok no y aquí se mira lo que le tumbó una bola adentro aquí había una bola esto es lo que se aprieta pero miren nada más mira nada más entonces que ya se la saben ordenen el otro para que puchen primero la cerámica y luego si entonces es mejor este vale como 24 dólares a 30 dólares el paquete de estos ok ahí está también en Amazon o pueden agarrar las dos cajitas más vale tener dos que una ok yo me voy a ordenar la otra cajita donde vienen estos es más me voy a ordenar dos porque ya siento que pues estos jales es mejor tener dos dos de estas dos cuerdas de estas porque se pueden dañar ok más vale tener dos también creo esta la venden suelta esta suela sola la venden así nada más ok sola ok y de lo demás pues te conviene tener el paquete que vale como 140 y tanto nuevo o este topa aquí ahorita ya lo vamos a sacar de aquí pero el chiste que ya quedó al millón camaradas siren para bailar la bamba no buena cuerda que le metieran hasta por aquí abajo no no que no petra ahora sí chencha no que no tronabas pistola se me hizo mejor ahora sí ya comprobé que se me hizo mejor este este de aquí ok hacer la cuerda que el otro el de cuerda contraria ok se me hizo mejor no más porque viene para puchar lo que es la cerámica ok esta para pucharla para adentro bueno camaradas en este caso ya nada más le voy a poner su bujilla nuevecita donde quedó su bujilla échame ahí la tiene ya aquí el camarada échale esto para allá no más ponlo ahí ahorita lo voy a acomodar recuerden cambien esto a cada rato cada 6 8 meses cambien sus bujillas ok es lo que les recomiendo cámbienlas porque aquí se llena de sarro híjole ya miraron el trabajar nunca me había tocado una ok pero pues ya me tocó una ok vamos a ver allá adentro que es lo que hay ok vamos a checar vamos a checar 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 mira nada más ay 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 papá la del celaya ahora lo que vamos a hacer es de encenderla para que para que saque de un fogonazo lo que haya quedado por ahí cositas nada más como líquido porque en realidad pues no no cayó nada para adentro porque ya miraron que salió parejito todo esto ok así que en este caso vamos a poner las bobinas porque no están las bobinas y poner la bujilla bueno estas nomás las bobinas para que haga buena explosión pum 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 y le metemos su bobinas y le metemos su bojilla así que aguantense en las carnitas las llaves compita las llaves están en mi puerta en el huequito de enfrente ok bueno en este caso vamos a poner las bobinas bobinas señores ya le cambié las botas a estas creo a ver aquí hay una bota todavía o es de esa pónsela nomás hay una bota ahí la bota la bota creo sí espérame tantito espérame está seco está seco aquí el otro día que hicimos aquí algo hicimos por aquí o desconectamos esto porque oh en este caso antes de hacer todo esto voy a ir a la tienda a agarrar la manguera del heater porque la del heater está reventada recuerden que no sirvía su manguera así que en este caso él ya había puesto esta de aquí ahí ahora se reventó la otra y entonces voy a ir por la otra la que va de aquí allá ok así que vámonos a la tienda antes de que ponga eso porque se mete el agua ahí para adentro ok dentro de todos esos hoyos así que regresamos en un breve momento bueno camaradas pues ya terminamos por acá casi 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 así que en este caso fuimos por la manguera vean quería yo me añadirle una ahí así que vean aquí ya la fuimos a agarrar esta nomás se recorre nomás le quitas ese segurito y pum ya va a quedar aquí sale donde debe de ir y pues aquí también esta ya está lista aquí de que lado pues ya está listo también a veces yo les pongo grasa para que nomás se vaya para adentro y se ensarta ok si quieres el número de parte de esta aquí está el número de parte en la tienda de O'Reilly ok ahí la compramos ok este es el número de parte ok pues aquí está también viene siendo esto arre con la que barre así que también otra que pasé comprando fue la del radiador la de arriba ok porque también le está tira tira esta siempre en un año se va a ir se tira por aquí por medio de estos hilos por aquí empieza a lagrimear se mete para adentro se pica y empieza a salir por todos estos hilos no es de que salga aquí sino que por medio de los hilos empieza a salir y el estado tira tira aquí porque ya mire que está bien mojado pero machina caer bien ya miraron como se mira de pasmada ahí bien chequen siré ya miraron así que pues también la vamos a pasar a cambiar así que trata de no asumir esta porque se está tirando el agua ya métela ahí de una vez si vamos a que le voy a echar un poquito de grasa muy bien a ver si no tiro mucha agua para allá porque a veces se va el agua a la bobina y puede empezar a estar temblando así que no quiero que esté temblando porque le saqué toda el agua que se fue para allá porque se metió en la bujilla y también pues la pasé a sacar machina métela aquí porque se está tirando y se va a meter el agua a la bobina y vas a sacar la bobina vas a sacar todo eso para secar ahí ya la está metiendo muy bien ya está listo aquí al último nomás se va a aflojar la pura esa que la está apretando ya la va a pasar a meter y vámonos riques no te me pongas así pollo que no me veas así de feo ahí está ya trabó allá una vez tronando también venden la otra la chigüilina de abajo arriba nomás que él puso esta grandota también la venden así que en este caso pues ahí quedó ya nomás él baja la aresta ahí está en esa posición que no se te mueva de ahí ok vamos a ver cómo le va a hacer no la agarres de los ambos lados así nomás manténla de un solo de Asira exacto andale muy bien ya aquí el güero se la va a rifar cambiando esa va a soltarla de aquí recuerda que aquí como es plástico se aprieta con matraca chigüilina y aquí como es de aluminio aquí sí se puede prestar con pistola así que en este caso va a rifarse la cambiándole bueno camaradas pues ya le pusieron todo esto para atrás ya le dio un piquete acá al chaleco salió todo por ahí machina ahí quedó ahora va a poner la bojilla nuevecita para adentro y la estará conectando y poniendo la bobina que vamos a verla ahorita que la echa a volar bueno camaradas aquí el güero la va a echar a volar vamos a ver échale vámonos que ya está haciendo hambre ya nos vamos a ir a comer no hemos no hemos mordido nada ¿qué esperas? no mames ahí en el asiento ahí está salió hasta polvo ahí atrás más bien como humo pero es porque le metimos recuerdan W40 que las habíamos llenado machín así que en este caso ahí quedó aquí tenía un plástico mira ¿dónde está? ¿qué tal camaradas? ¡ay, ay, ay! pare usted de sufrir bueno camaradas pues ya le pasaron a poner su plástico ahí quedó al millón gallos así que saludos saludos espero y les haya servido este video lo quise grabar porque yo tampoco lo había hecho esto pero ya miraron cómo es que lo logré hacer y cómo lo pude hacer ok en este caso yo me voy a ordenar la herramienta la última que fui a rentar a O'Reilly también me la voy a ordenar el otro que también los dos que ordené en O'Reilly también lo tienen en la página uno es más caro que el otro ok pero aún así yo me los voy a ordenar pero aún así si yo los quiero en la tienda de O'Reilly o en esas tiendas salen más caros que agarrarlos por medio de la página se van a salir más baratos entonces que yo prefiero ordenarlos ahí y pues ya tengo uno son tres paquetes ok tres paquetes ok tres paquetes tengo uno el larguito el que tiene la cuerda al revés y el otro es donde la garra completa saca la bujilla también y el otro es el que trae la cuerda para hacerle cuerda ok van a ser tres paquetes que yo voy a tener para hacer este tipo de trabajo ahí quedó al millón se escucha por aquí como su cadena así como si le rozara la cadena al cliente pero pues ahí está el millón así que en ese caso puede que le salga un poco de humo aquí atrás pero es normal porque pues nosotros recuerden que llenamos bastante todos los hoyos de W40 y hasta que no termine de salir todo el aceite que metimos pues se va a cancelar ok eso va a ser normal porque si le eché bastante W40 entonces en ese caso sé que es normal ok arre con la que barra camaradas nos estamos mirando en un próximo video chau chau